Estamos con Ismael de Construcciones Marius Currena, que ha traído a reparar un Ripper, un XR35, y queríamos que nos contades un poco de experiencia con el Ripper, con nuestros productos. Sí, pues es un Ripper que compramos ya hace 13 años, es del 2010, y la verdad es que estamos muy satisfechos. En los 13 años que íbamos con él es la segunda vez que lo hemos traído a reparar solamente, y es un producto muy bueno. Ya hace dos años decidimos comprar un XR42 porque había una evolución, me comentó Javier, y la verdad es que se nota en roca dura hacer más producción y funcionan muy bien, funcionan muy bien los dos. ¿Más o menos qué producción y qué productividad tienen? En productividad tampoco es algo que tengamos, o sea, yo no te lo sabría decir exactamente. Lo que más he notado, o sea, nosotros hacemos excavaciones para construcciones de viviendas, y en los vaciados sí que hace mucho menos ruido que un martillo picador, y la producción es bastante mayor, sobre todo en la zona que nosotros trabajamos. Gracias. Gracias. Gracias.